Si te vas a volver, si te vas a volver, si te vas a volver Ya lo sé, que aunque alguno me tire a su miembro, me recordaré Mírame, dime que aunque te pidas, señores, no vas a volver Y arriba la viva Jenny Rivera El aplauso que suena hasta el cielo para Jenny Rivera El aplauso que suena hasta el cielo para Jenny Rivera El aplauso que suena hasta el cielo para Jenny Rivera Mírame, dime que aunque te pidas, señores, que duelo y temble, no vas a volver